Eh, dame, dame, eh, randazo, el spot de randazo. Ah, es tan genial. Generó mucho ruido en el día, contrató a un imitador, creo que es Claudio Rico. ¿Es Claudio? Sí, fenómeno, mañana, 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 bueno, bravo, se la rando. Y metió esto randazo, hoy estuvo todo, a ver qué piensa el Benemérito Intratable, dale. Oíme, Florencio, estuve pensando, vas para gobernador y no a las PASO como presidente. No, 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 Cristina, yo iba a competir en las PASO, para presidente. Ya lo habíamos conversado, yo cumplo, vos cumplís. Florencio, hacer lo que yo digo es cumplir, la puta madre. Cristina, me diste tu palabra. Me importa un culo la palabra, si vas como gobernador ganás. Pero a mí sí me importa la palabra, yo cumplo, por eso yo puedo ser presidente y Daniel no. Siempre supe que no eras uno de los nuestros, me recontra con todos y la puta madre que... Cristina, no te entiendo con tantos pi, pi, pi. Te dijo que no a Cristina, te dijo que sí a vos. No todos son lo mismo. Florencio hace bien. Sí, pero pará, más lo rompió a Scioli. Yo soy Scioli, lo voy a buscar. Yo cumplo, no sé, lo rompió todo a Scioli. Y bueno, es el que se le quedó con la candidatura. Es genial este spot. El efecto. Estamos hablando de Randazzo, es el objetivo. Claro, el efecto es ese, que hablamos de Randazzo. Todos hablando de un tipo que no estaba hablando nadie. De idea, no, no. A nivel marketing brillante. Contra todo a Ramiro Agulla, que debe haber salido una moneda. No sé dónde estaría bueno que... ¿Te acordás cuando era randazista, moría? ¿Cómo se iba a morir? Por eso tengo derecho a hablar, exactamente. Porque digo de dónde opino. No, nosotros también. ¿Por qué si no estaba hablando? ¿Qué tiene que ver a Randazzo? ¿Ustedes bancaban a Randazzo? ¿Qué tiene que ver a Agulla? Por eso digo, yo viví en primera persona lo que hizo. Sobrepuso sus intereses personales, individuales, por lo sobre los... Estás emocionado. ...del partido y de la necesidad de un gobierno y de un país de evitarse... ¿Cómo de un país? Claro, porque lo necesita... ¿Para qué era la elección? Eso es democrático. Es lo que dice Luis Brandoni. Es misógino lo que hace, poniendo a la Cristina en ese lugar. No. Sí, totalmente. ¿Qué tiene que ver misógino? Haciendo que putea y todo lo demás. ¿Qué tiene que ver misógino? Y fuera de lugar. No va a conseguir los votos de nadie.